Quinde de la Rosa también, son grandes amigos, el maestro Eseñi, como siempre no dejo de mencionar al maestro Bartolo Alvarado, ese gran maestro, que ha sido mi guía, y zapalito Sabe que estamos tocando aquí a manos peladas, eso no es igual que si tuviésemos un grupo detrás, entonces a coñón límite, dice así Tengo una pena profunda, cállelo dentro del alma, canto como yo te quiero, no me quieres Los descantes de merengue, son tonas sinceridad, vamos lloros de acordeón, a mi no me quieres Tengo una pena profunda, cállelo dentro del alma, canto como yo te quiero, no me quieres Alguien, 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 alguien Esa es la pena profunda, cállelo dentro del alma, canto como yo te quiero, no me quieres y y y y y y y y y Estoy muriendo, estoy a morir Tiene de vida, la ñamí Tiene de vida, la ñamí La mamí, la mamí La mamí, la mamí No acaban, no se pone vida No acaban, no se pone vida La mamí, la mamí No acaban, no se pone vida No la lleven, no la quería No la lleven, no se pone vida La mamí, la mamí No acaban, no se pone vida 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 No acaban, no se pone vida